Música Hola chicos y chicas, hoy vamos a reproducir este maquillaje con productos low cost de Makeup Revolution tenemos la paleta de contorno, iluminaciones, correctores y también un colorete hidratamos bien siempre nuestra piel con nuestro hidratante nuestra crema, la que tengamos es un paso bastante importante para mantener la piel sana vamos a coger la paleta de correctores como veis tiene toda la gama cromática nosotros cogeremos el que nos haga falta yo en este caso para la ojera cogeré el más clarito que hay en la paleta porque tengo una ojera muy marcada lo cogeremos con el dedo ya que con el propio calor funde mejor el producto y se esparce mejor por ahora iluminar ilumina ahora veremos que resultado nos da la verdad es que este para personas que tengan poca ojera les va perfecto les va perfecto a mi se me queda un pelín corto y yo al tener la piel seca a lo largo del día se me fue cuarteando ahora cogeremos la beauty blender y difuminaremos bien los trazos incluso así se me cuarteo ahora luego lo veréis a la gente que tenga la piel así más grasita va perfecto yo como veis ya puse un poquito más porque se me quedaba corto yo donde esté el de Tarte me quedo con el de Tarte ¿se siente? ahora vamos con la paleta de contornos como veis hay una gama de colores bastante amplia para todos los tonos de piel tanto iluminadores como para hacer contorno vamos a coger la murphy y 48 la que suelo gastar para hacer el contorno y vamos a coger el tono más clarito porque yo soy bastante blanca cogemos sacudimos el exceso y hacemos el famoso 3 no es una pigmentación altísima pero os puede sacar del paso hace a uno que decida su necesidad cogemos los RCMI famosos para sellar la ojera que ya se me estaba metiendo dentro de los pliegues cogemos la murphy M437 y con apenas un pelín cogemos sacudimos el exceso y ponemos para no cargar mucho la piel y que no se vea más reseta todavía ponemos la zona T donde salen los brillos veis lo que os decía ya se me estaba metiendo en los pliegues y me estaba resecando esa zona cogemos la paleta de iluminadores hay tres iluminadores hay tres iluminadores pero no pone nombre así que no os puedo decir cuál es cuál la verdad es que el swatch son bastante bonitos ahora veremos en la cara cogemos la de abanico y ponemos a mí no me gustó cómo quedó sería muy parcheado sería mucho el glitter y tente con el dedo pero ni así difuminé con la beauty blender lo intenté de todas las maneras pero a mí no me gustó y ahora el colorete este es en el tono sugar esto sí que os puedo decir el nombre porque sí que lo ponía y la verdad es que es muy mono cogemos una de corte biselado esta es la Murphy E4 cogemos poquito porque siempre vale la pena coger poquito que no parecen gel y toquecitos este sí que me gustó aquí como no sacudí el exceso mirad lo que pasó parecía heavy tiene buen pigmento y difumina bastante bien cuando se nos vaya la mano con el colorete el iluminador el contorno cogemos la beauty blender y difuminamos así es mucho más fácil siempre y cuando con la brocha no funcione veis ya ha bajado bastante ya no parece cojín cogemos la misma máscara de siempre ya que aquí hace mucha humedad ahora mismo y es la que mejor me funciona y no las caras ponemos cuando nos ponemos el rímel en la que quedamos monísimas ahí va es como me subo ahora nos pondremos el lipstick mate de NYX en el tono Shocking Pink Rose Intense menudo nombrecito le han puesto el número de referencia sería el NLS02 por si os interesa y la verdad es que pigmenta muy bien a mi es que estos labiales de NYX me encantan no son de alta duración pero cuando se van desvaneciendo dejan de abajo un tono del labio muy bonito a mi si me gusta y esto sería todo espero que os haya gustado hasta otro vídeo chao